¡Empujá las chapas! ¡Empujá las chapas! ¡Empujá las chapas! ¡Están clavadas las parrillas, Germancito! Tenés cuidado, Polo, tenés cuidado. ¡Empujá las chapas! ¡Diego! ¡Ventele la chapa, viejito! ¡Uy, se te viene con meterle la chapa! ¡Guarda, Francisco! ¡Cuidado! ¡Por la chapa de abajo, de abajo! ¡Claro, verdad! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Miradio! ¡Pero nos queman! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No me dimos cuenta! ¡Iguera! ¡No! ¡Qué pasó! ¿Qué se ha hecho, Vito? ¿Qué pasó? ¿Y ya entonces nos fuimos? Porque... No, no, si fue una cosa de dos segundos, mucho. ¡Explotó! Si yo fui, te fui a buscar por la ventana y no te vi, lo llamé a Germán. ¡Gracias!